...y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el mar. ...y que la luz de tu gloria le ilumine hacia el mar. ...y que la luz de tuyo murió ese día, y esa noche la ciudad de Raccoon se rompió gracias a las bióxiones creadas por Umbrella. De alguna manera me salió, pero demasiados otros no fueron tan lejos. ...y me preguntó después de un programa de gobierno secreto, pero no que tenía una opción. ...y me preguntó, pero al menos me quedó la mente de todo el mundo. Si me olvidaba lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. ...y me preguntó. ...y me preguntó, Yankee, ¿por qué has llegado a este lugar horrible que nunca he visto? ...y me preguntó. ...y me preguntó, ¿por qué has llegado a alguien? ...y a alguien. ...y a alguien debe ser muy importante, ¿eh? ...y a quien le dieron las ordenes a él mismo. ...y a ayudarle, dijo. ...y me dijo. ...y sé que los niños no vengan a los desmarcos de aquí a la carne. ...y tal vez que lo hicieron. ...y me preguntó. ... i think this is it nature calls huh i'll be right back ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya sitio más títulos! ¡He sure is taking his time! ¿Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Watch the car, wouldn't wanna get a parking ticket. Muchas gracias por ayudarme. ¿Cómo se puede ir? ¿Cómo se puede ir? ¿Cómo se puede ir? ¿Alguien? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Vino aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡This is Gondor 1! ¡Hannigan, here! ¡What's your sitrep? The president's daughter, Baby Eagle. So, likely she's in this village. Our intel was correct, then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out. Yeah. I'll let myself out. I'll let myself out. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Here we go! ¡No! ¡Puede ser! ¡No dejéis que se escape! ¡Puede ser! ¡Te volviera matar! ¡Cuidado! ¡¡Rápido! ¡Ahí va eso! You got me kidding me It's my lucky day ¡Suscríbete al canal! 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 Verge a un millón. Hay un camino a la parte del lado. Un millón. Copy eso. Y cuidado. Roost out. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! 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 ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ! ¡Ah! 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 ! ¡Ah! 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 ¡Ah!